... ...sumamente abusivamente lo han golpeado al comandante. ¿Usted está de acuerdo que ya se han procesado, juzgado por la justicia, por faltar a la autoridad? Pero lógico, pues. La justicia ya los ha detenido, en todo caso, ¿usted de respalda esta acción? Claro, sí. Sí, se tiene que respetar, es que todos tenemos que respetar a nuestra autoridad. Bueno, cada persona tiene que ver por lo que hace, ¿no? Para eso está la justicia. La Unión Juvenil Crucellista parece haber llegado al final de un callejón sin salida. Las pruebas en su contra sobre sus últimas actuaciones. Está mal, todo punto de vista está mal lo que hicimos, pero, lo que hicieron, ¿no? Pero, pero no había otra, digamos. ¿No debe volverse a repetir? Claro que no, no tiene que volverse a repetir. Están siendo procesados, están siendo detenidos. ¿Está bien que se haya detenido por las instrucciones que se han hecho? Es el paso que se tiene que hacer, digamos, está en la ley, o sea que, yo creo que sí. Aclarando que no quiere venganza, solo justicia. La población cruceña celebra que la Unión esté siendo juzgada por sus actos. De hecho, en populosas zonas como el Plan 3000, no tienen pisada, y reiteradamente han sido corridos. Unión Juvenil y Crucellista. Un nombre que provoca repudio y condena, o, en el más considerado de los casos, reflexión. Ese grupo minoritario no es representante, o no puede ser representante, de Santa Cruz, aunque así se lo quiera mostrar. Porque siempre se argumenta, ¿no? Se sabe jugar con las frases diciendo, Santa Cruz se levanta, o Santa Cruz está ofendida, o se ataca Santa Cruz. No, yo no creo que nadie esté atacando a Santa Cruz. Se estará, en todo caso, queriendo aplicar justicia y la ley a un grupo de personas. Si los jóvenes de la Unión se refugian en la catedral, tendrá que decir su palabra al cardenal. Porque una cosa es la persecución política y otra es la persecución por la legalidad. Por ejemplo, en el caso de las personas que golpearon al comandante, eso sí creo que deberían tener su sanción. Porque, como le decía a alguien yo, la autoridad se respeta aquí, en cualquier lugar, ¿no? Tienen que ser procesados. Claro, claro que sí. La Unión Juvenil Cruceñista, las acciones que ha tomado, ¿es ejemplar para usted? No, difícil, ¿no? Porque tantos niños pequeños que ven tan prendidos de la tele y ven eso, hasta en la misma casa hacen, ¿no? Rompiendo los vidrios, volviéndose a rebeldes contra los padres. ¿Es un mal ejemplo la Unión Juvenil? ¿Con las acciones que ha tomado? Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo que pretenden es protegerse de actos delictivos que han cometido en el pasado de inmediato. En fin, de manera que es absurdo su pedido, nos imaginamos que la Iglesia no va a aceptar ninguna de estas actitudes que parecen de ficción. Imagínate que los ladrones se vengan a refugiar en la catedral también, ¿no ve? Y ellos, señores, si no tienen nada, ¿por qué se ocultan? ¿Por qué no se presentan? ¿Por qué no declaran? ¿Por qué no aclaran su situación? ¿No es cierto? El que calle otorga. Y el miedo es eso. Simplemente es un miedo a ser juzgados. Se les acabó la impunidad, se les acabó ese maltrato que daban en Santa Cruz. Los parlamentarios también desvirtuaron cualquier tipo de persecución política a los dirigentes cívicos involucrados en las tomas de instituciones en Santa Cruz. Esta no es persecución cívica, es persecución penal porque han cometido delitos. Si han cometido delitos, el fiscal, el juez de la causa, tienen que hacerle el seguimiento correspondiente para ponerle en el lugar que le corresponde. Lo que debería hacer el prefecto de Santa Cruz es más bien, en vez de estar tan preocupado por defender a gente que ha cometido delitos, debería preocuparse de ayudar a la justicia a que la violencia no se vuelva a generar en la ciudad de Santa Cruz. Debería el prefecto ayudar a lograr que la justicia se imponga frente a la impunidad. Y el prefecto de Santa Cruz debería estar preocupado porque nunca más en Santa Cruz se generen esos actos de racismo, de xenofobia y de violencia, en vez de emitir declaraciones que nos dan a entender de que él está ayudando a gente que ha estado involucrada en actos de delincuencia, de delitos y de violencia en Santa Cruz.